bienvenidos a un nuevo vídeo de clubes del mundo hoy viajamos a istambul para hablaros de uno de los tres grandes equipos del fútbol turco estamos hablando del fenerbahce sport club conocido comúnmente como fenerbahce juega sus partidos de local en el estadio su cruz aracoglu el estadio fue inaugurado en 1908 y fue renovado posteriormente en varias ocasiones la última en 2006 el estadio fue seleccionado como sede de la última final de la copa de la uefa y que se disputó en 2009 el estadio es llamado así desde 1998 en honor al legendario presidente del fenerbahce y sexto primer ministro de turquía su cruz aracoglu actualmente es el cuarto estadio con mayor capacidad de turquía pudiendo albergar a algo más de 50.000 espectadores los colores del club son el amarillo y azul es uno de los dos clubes más ganadores y con mayor afición de turquía junto con el galatasaray cuenta con 34 títulos nacionales de ellos corresponden 19 de liga 6 de copa y 9 supercopas turcas su eterno rival y con el que disputa el gran clásico del fútbol turco conocido como clásico intercontinental es el galatasaray también juega el derbi del bósforo con el besiktas también de la ciudad de estambul además es junto a galatasaray y besiktas los únicos que jamás descendieron de categoría en la superliga de turquía el cenerbahce fue fundado el 3 de mayo de 1907 en el distrito asiático de kakoy de estambul porfillas ongulen ayetul abey y nezipo caner este grupo de jóvenes creó el club en secreto ya que en esa época el sultán abdul amir segundo había prohibido la práctica del fútbol su nombre proviene del barrio de fenerbahce que en turco significa faro del jardín el faro situado en la punta del barrio de fenerbahce fue una gran influencia en el diseño del primer escudo del equipo en 1912 el fenerbahce se alzó con el título de la liga de estambul siendo este el primer campeonato de su brillante historia la federación turca de fútbol fundó la liga profesional en 1959 que al día de hoy es la máxima categoría del fútbol turco bajo el nombre de super liga de turquía el fenerbahce ganó la primera temporada de la liga en 1959 derrotando por 4 a 1 en final a su acérrimo rival el galatasaray al año siguiente el club participó en la copa de campeones de europa siendo el primer equipo de turquía en hacerlo en 1964 el fenerbahce alcanzó los cuartos de final en la recopa de europa eliminado por el mtk budapest que a la postre sería subcampeón el club ganó otras cuatro ligas en la década de los 60 y terminó segundo tres veces siendo el equipo más ganador de esa década el fenerbahce fue dirigido en esa época por ignat molnar un famoso entrenador húngaro que introdujo un nuevo estilo de jugar al fútbol en turquía bajo su mandato el equipo logró derrotar en 1968 en la primera fase de la copa de europa al manchester city quien era el campeón de inglaterra en ese momento fue el primer club turco en ganar un título internacional al ser campeón de la copa de los balcanes en 1967 en la final derrotó al leca de atenas en la década de 1970 el club contrató al entrenador brasileño waldir pereira mejor conocido como didi el fenerbahce ganó cuatro títulos incluyendo un bicampeonato con cemí turán siendo el máximo goleador de la liga tres veces los 70 marcaron una dura rivalidad con el trafón sport compitiendo casi toda la década por el título entre uno y otro en los 80 el equipo ganó tres títulos de liga más bajo el mando del húngaro kalman mesfoli el fenerbahce venció en la primera fase de la copa de campeones de europa de 1985-86 al campeón francés del burdeos después de una década en que ningún equipo turco había podido ganar en la competición galatasaray y desictas dominaron la liga turca durante los 90 ganando nueve de los diez títulos posibles el fenerbahce sólo pudo arrebatarles una superliga en 1996 bajo el mando de carlos alberto parreira en la liga de campeones de la uefa de 1996 a 97 el club completó la fase de grupos con siete puntos y venció al manchester united en oldara ford rompiendo una racha de 40 años invictos que los ingleses tenían en su estadio fenerbahce ganó el título de liga en el 2001 negando así el pentacampeonato al galatasaray el siguiente año el equipo terminó segundo a sólo tres puntos del primer puesto con el nuevo entrenador alemán werner laurent el 2 de noviembre de 2002 es recordado por muchos aficionados debido a que se goleó al galatasaray por un claro 6 a 0 después del despido de laurent se contrató a otro técnico alemán a christoph daum que ya había entrenado en turquía ganando una liga con el besiktas en 1995 el fenerbahce contrató a jugadores como pierbano eugdonk me meto aurelio y fabio luciano en un proceso de reestructuración estos jugadores llevaron al equipo a su quinceavo título y es su tercera estrella una estrella significa que cada cinco títulos se tiene derecho a agregar una estrella al escudo en turquía para la siguiente temporada de 2004 a 05 el bicampeonato llegó a pesar de que se peleó hasta último momento con el trafón sport y con esto el fenerbahce obtenía su título número 16 en 2011 después de ganar su liga número 18 el club se ve envuelto en graves acusaciones de haber manipulado y amañado varios partidos consecuencia de ello fue que el club no participó en la liga de campeones de ese año cediendo su lugar al trafón sport debido a ello al club se le causaron importantes pérdidas económicas debido a la sanción de no poder disputar competición europea en 2013 el club alcanza su mayor éxito en competiciones europeas al llegar hasta las semifinales de la europa league después de superar en la fase de grupos al borús emuens en gladbach al marsella y al lima sol chipriota llegan a las rondas eliminatorias allí vencen consecutivamente al stuart al victoria pilsen checo y al alacio de roma en semifinal ya no pueden superar al benfica de lsboa su última conquista de la liga turca hasta la fecha llega en 2014 al ganar su decimo noveno título en el fenerbahce siempre han intervenido jugadores de gran prestigio internacional como tony schumacher nicolas anelka roberto carlos o pierdan persia para finalizar un dato curioso a tener en cuenta es que el fenerbahce es el líder de la clasificación de todos los tiempos por puntos de la liga turca desde 1959 hasta la actualidad por delante de galatasaray besiktas y esto es todo por hoy si os ha gustado el vídeo dale un like y suscribiros nos vemos como siempre en el próximo vídeo te ha gustado el vídeo quieres saber más de otros equipos entonces no lo pienses más y suscríbete al canal de youtube de clubes del mundo publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta